Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren de lo mejor el día de hoy. En esta ocasión les traigo un video muy interesante porque hablaremos de una aplicación que es muy importante para esta situación en la cual debemos de tener instalada en nuestros dispositivos. Si tú quieres saber de qué aplicación se trata, quédate aquí, muy pendiente. Y comencemos con este video. Como ustedes saben, mi compromiso de todo lo que les traigo es traerles cosas con información, veracidad y sabiendo y retroalimentando todos los datos que les estoy trayendo para que no se cree algún tipo de noticia que no sea realmente verificada o verídica. Es por eso que hasta en este momento les traje esta aplicación que además tiene el Plus que está desarrollada por Apple. Algo que obviamente nos garantiza la seguridad de lo que nos están trayendo en nuestros dispositivos. Ustedes me preguntarán, oye Mau, ¿a qué te refieres con esta aplicación? Antes de continuar te recuerdo que me sigas en mi cuenta de Instagram, además de mis otras redes sociales y no olvides activar la campana de notificaciones para que te lleguen los videos antes que nadie. Una vez que les explique esto, vamos a comenzar. La aplicación que les traigo en esta ocasión se llama Apple COVID-19. Ustedes me preguntarán, oye Mau, ¿de qué trata esto? ¿Por qué Apple se está metiendo en estos temas? Pues Apple básicamente trajo una aplicación la cual por medio de preguntas realiza un análisis para saber si tú tienes este tipo de situación o enfermedad presente basado en los síntomas que puedes llegar a tener tú u otra persona. Vamos a comenzar. Hay varios detalles que les quiero comentar. Obviamente es muy importante que se esperen al último del video para que sepan qué les tengo que decir en caso de que tengan problemas para accesar a esta aplicación. Así que vamos a acceder. Lo primero que vamos a hacer aquí es que cuando nosotros abrimos esta aplicación, nos va a mostrar una interfaz como la que están viendo en este momento. Probablemente que a ti solamente te aparezca un botón como el que tenemos en la parte de arriba que es iniciar con el análisis o el escáner, por así decirlo, de esta situación. Algo que les quiero comentar para que estén seguros de lo que les traigo es que aquí nos da más información relacionada a esta epidemia o pandemia que estamos sufriendo todos. Y en la parte de abajo nos da algunos detalles de por quién fue desarrollado. Se pueden dar cuenta que inclusive la Casa Blanca, entre otras organizaciones y dependencias, están detrás de esta aplicación. Entonces, es información totalmente certera y nos puede ayudar a salvarnos la vida. Entonces, vamos a empezar. Vamos a darle aquí en el primer botón que dice iniciar el análisis. Algo que les tengo que comentar es que esta aplicación está en inglés. De todos modos, son preguntas muy básicas. Si tienen algún problema, les recomiendo que utilicen algún traductor si es que no dominan muy bien el inglés. Pero en sí son preguntas bastante sencillas que les voy a poner un ejemplo de cómo funciona para que se den cuenta en caso de que ustedes lo estén haciendo. Lo primero que nos dice es que tenemos que dar nuestras respuestas basadas en síntomas, en viajes o contactos que hemos tenido con otras personas. También nos dice que nuestras respuestas no van a ser compartidas con Apple u otras personas sin nuestro permiso. Y también dice que si utilizamos esta herramienta, estamos de acuerdo con los términos y condiciones. Es básicamente todo lo que nos dicen. Y en la parte de abajo tenemos dos botones. El primero que dice, el de color azul, nos dice que si lo estamos usando para nosotros y el segundo para otra persona. En esta ocasión vamos a ponerle que lo estoy usando para mí. Lo primero que nos dice aquí es que obviamente si tenemos alguno de estos síntomas, lo primero que tenemos que hacer es llamar al número de emergencia de nuestro país. Los síntomas que nos comenta aquí son los siguientes. El primero es si tenemos dolor o sentimos presión en el pecho. La segunda es que si tenemos dificultad para respirar. La siguiente que nos comenta aquí es que si sentimos mareos. La siguiente es que si tenemos dificultad para hablar y si tenemos dificultad para levantarnos. Ya aquí lo único que tenemos que responder es que si tenemos alguno de estos síntomas o si no tenemos ninguno. En esta ocasión yo le voy a poner que en este momento tenemos uno, suponiendo que estuviéramos en esta situación. Aquí nos dice inmediatamente que llamemos al 911, que tú puedes llamar a este número o al número que sea de emergencias en tu localidad. Obviamente vamos a empezarlo de nuevo. Vamos a ponerle que lo estoy usando para mí, que no tengo ninguno de estos síntomas. Y le damos en el siguiente. Me pregunta mi edad si tengo menos de 18, entre 18 y 64 y si tengo 65. Vamos a seleccionarlo y le damos aquí en siguiente. Aquí nos va a empezar a preguntar algunos tipos de situaciones que podemos tener. El primero es que si tenemos algún tipo de fiebre, si tenemos dificultad para respirar, que no sea necesariamente severa, o si estamos empezando a tener tos o si nos está empeorando la tos, si tenemos dolor de garganta, si tenemos dolor de cuerpo, vomito y diarrea, o si no tenemos ninguna de las anteriores. En este caso yo le voy a poner que no tenemos ninguna de las anteriores. También aquí me pregunta si tenemos alguna de estas condiciones, ya sea asma, algún embarazo, diabetes o alguna complicación, o si tenemos problemas que nos dificulten toser, si necesitamos diálisis, si tenemos cirrosis, si tenemos algún problema en nuestro sistema inmunológico, si tenemos alguna falla en el corazón, si tenemos obesidad extrema o si no tenemos alguno de los anteriores. Obviamente en el último es ninguno de los anteriores. Nos dice si hemos viajado de manera internacional. Yo en este momento no lo he hecho, entonces le damos siguiente. Obviamente la pregunta que nos lo hacía era en los últimos días, si hemos tenido alguna especie de viaje internacional. También nos pregunta si tenemos algún contacto donde se haya propagado el COVID-19. En este caso pues yo lo voy a poner que en este momento no, lo podemos poner que no sabemos. Ya por último me pregunta que si en los últimos 14 días he estado con alguna persona que tenga COVID o he estado en contacto con alguna persona, con alguna persona que tenga COVID de una manera muy cercana, ya sea por 10 minutos o que por lo menos en menos de 6 pies de distancia, que es aproximadamente entre 1,5 y 2 metros. Si he estado cerca de alguna persona que haya llegado a tener COVID o si no me he expuesto a ninguno, yo en este momento ninguno. Respecto al trabajo, si hemos trabajado ya sea como enfermeros en alguna casa o en una casa de asistencia, yo en el momento no. Si hemos trabajado en algún hospital dentro de los 14 días pasados, pues tampoco. Si tengo plan de trabajar en los siguientes 14 días, puede ser un voluntariado, en algún hospital no y pues en este momento no tengo ninguna de estas y ya en este momento me dice envíe la encuesta que acabo de hacer. Aquí nos dice algunos ejemplos de lo que debemos de hacer, que es obviamente mantener nuestra distancia, tener cuidados, tratar de mantener nuestra distancia, tratar de evitar grupos muy grandes, entre otras opciones nos las van diciendo aquí. Y pues básicamente es todo. Si le damos finalizar, obviamente ya nos va a aparecer este menú donde podemos ver los resultados de las distintas encuestas que hemos hecho. La idea de esta aplicación es que lo hacemos constantemente, por lo menos una vez a la semana o dos semanas para poder estar rellenando estas encuestas y estar monitoreándonos si tenemos alguno de los síntomas necesarios. Otra cosa que les quiero comentar es que esta aplicación está únicamente disponible para Estados Unidos, o sea, para la tienda de aplicaciones de Estados Unidos, pero no se preocupen, si ustedes están fuera de Estados Unidos, lo único que tienen que hacer es acceder a su navegador y van a acceder a la siguiente página que es apple.com diagonal COVID-19. De todos modos te lo dejo en la parte de la descripción, es básicamente la misma aplicación, solamente que nos lo muestra a través del navegador y esto podemos tener acceso cualquier persona, estemos dentro o fuera de Estados Unidos sin ningún problema. De todas las partes más importantes de este video es ¿tú qué opinas? Ya sabes que en la letra A te apareció una encuesta además de videos y en la parte de los comentarios déjame saber tú qué sabes, qué otras aplicaciones conoces que nos puedan ayudar para solucionar este tipo de problemas. Obviamente es muy importante que esas aplicaciones estén verificadas por alguna dependencia de salud o de gobierno que puedan parar toda la información que nos trae. También no olvides suscribirte, lo puedes hacer directamente aquí en este botón que te aparece en esta parte de tu pantalla y videos que te recomienda YouTube basado en tus intereses. Ya saben que nos vemos en un próximo video con más sorpresas, más videos. Gracias por todo, nos vemos. Bye.